En la calle de Cuchilleros número 17 en Madrid se encuentra el botín, lugar que figura según el libro de los récords Guinness como el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento continuo. El lugar fue abierto en 1725 por el francés Jean Bottin. Aquí se dieron cita a personajes ilustres de la literatura como Hemingway, Capote y Fitzgerald, quienes no solo visitaron el lugar, sino también lo mencionaron en sus obras. También se dice que el célebre Goya fue camarero del botín antes de conseguir la fama con sus pinturas. Otros tantos restaurantes como la Tour d'Argent en París, el Sun Francis Caner en Estocolmo o el Steve's Keller en Salzburgo, que supuestamente existe desde el año 803, claman tener más antigüedad que el botín. Sin embargo, solo este pudo acreditar el servicio ininterrumpido desde su apertura.